Gracias, señor Blanco. No habiendo más asuntos que tratar, se le... Sí, señora Sánchez, le voy a aclarar. Usted ha presentado efectivamente una pregunta que no voy a tramitar, porque entra dentro de lo que el señor Enríquez ha llamado eso de la malversación política. A la vista de ello, he solicitado información a la Secretaría de la Casa y le doy lectura al texto que me remite la Secretaría General. Las preguntas formuladas por la Concejal de Izquierda Unida, doña María Sánchez Esteban, mediante escrito fechado el día 6 de mayo de 2014, para la sesión plenaria se celebrará el día 7, corresponden a cuestiones ya planteadas y expresamente respondidas en las sucesivas sesiones de la Comisión de Investigación sobre la actuación municipal en la controversia por los terrenos junto al centro Zambrana, sacando de los diferentes comparecientes la comisión las correspondientes conclusiones. Estando previsto, además, el debate de las conclusiones de dicha comisión de investigación en la sesión del pleno del día 7 de mayo, las preguntas que se plantean suponen una duplicidad, lo cual prohíbe expresamente la norma y un modo de tratar de abrir nuevamente un debate sobre un asunto ya discutido y resuelto. Conforme con esta información de la Secretaría General, no le tramito la pregunta y levanto la sesión. Señor alcalde, por favor, una cuestión de orden en relación con ese informe, si no le importa. Yo, de la lectura que hago del artículo 101 del reglamento orgánico, es la Junta de Portavoces la que tiene que determinar qué preguntas entran o no en la sesión del pleno. No, la Junta de Portavoces no interviene en las preguntas. Me permite terminar, sí. Lo dice el artículo 101.3, se lo leo, si no le importa, porque creo que está bien que se... Bien, presente su reclamación por escrito, le contestaré en el próximo pleno. La Junta de Portavoces podrá limitar el número de preguntas. Es la Junta de Portavoces, no usted personalmente. Es la Junta de Portavoces, no usted personalmente.